depende de la si es que quedaste con dicom o no quedaste con dicom cuando tú me dices hoy día no tengo deuda me dices que eso fue hace cinco meses que estás trabajando yo te recomendaría tener como mínimo si su sueldo es fijo supongo que aunque sea fijo los bancos están a pedir generalmente tres meses pero como tú tienes una situación financiera suponiendo que esa asociación financiera haya quedado totalmente saldada que haya salido del sistema financiero por ejemplo que ya han pasado más de cinco años del famoso dicom yo sé que la gente dice nos que después de cinco años desaparece en realidad nunca desaparece los bancos igual te miran para atrás tu historial financiero por lo tanto lo que tienes que hacer es demostrar un nuevo historial financiero y ese historial financiero yo te recomendaría que sea como mínimo de dos años significa entonces que tienes que esperar dos años para poder invertir la respuesta es no yo te recomendaría que al momento en que tú logras sacar una pre aprobación bancaria ese momento tú inviertas porque desde ese momento tienes te recomendaría obviamente invertir en blanco en un en un proyecto en donde tengas 24 meses 30 meses para que para la entrega tal que pasó un año desde que te contrataron seis meses diez meses desde que contrataron bien y van a pasar todavía dos o tres años hasta que te entregan el departamento entonces en total vas a tener cuatro años de historial financiero obviamente durante ese periodo no puedes tener ni un atraso de nada no te puede atrasar ni siquiera la cuenta de la luz de la cuenta del btr la cuenta del movistar nada igual que pero intachable y con ese comportamiento te vas a enfrentar en dos años más en dos años y medio en tres años más a un crédito hipotecario con muy buen pie y